Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás dando sentido a cuánto me rodea para que en todo sienta que tú estás Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás dando sentido a cuánto me rodea para que en todo sienta que tú estás Caminaré hoy en tu presencia y sentiré que en cada paso estás dando sentido a cuánto me suceda para que en todo te pueda cantar